Comidas Es que o cerveza O comida, no vamos con comidas típicas Que es lo que corresponde Aquí hay millones de cosas Aquí hay muchas cositas De esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es Es que quiero ver lo que no he probado primero Y después lo otro Charquican es esto, pero ¿qué es esto? No sé qué es esto Eso, eso de ahí ¿Qué es? Eso de aquí, no sé qué es Nunca lo he probado, creo Claro, porque es el pan de Pascua Completo Este, el arrollado, ese Estos son los choripanes Eso, los chilenitos Churrasco, asumo que es eso Charquican Los dulcecitos, eso Terremoto Eso va a ir pillas pasadas Poroto Humitas Prietas ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¿Guatitas puede ser? No, estas cuestiones de chunchules Patruca Esa, güey Pastel de choclo Pebre Esto es pebre Asumo que sí Porotos con riendas ¿Puede ser eso? Porotos con mazamorra Empanadas ¿Son los berlines esto? Sí, asumo que es un berlín Mote con huesillo Y esto es Una paila marina ¿Puede ser? Guadita la jardinera Entonces no lo probo Si esto es agua Putas, dice La hueá mala No, quiero agregar Otro tier ¿Cómo agrego otro tier de esto? Quadrant Chucha, no, cagué Dejela acá ¿Cómo agrego otro? ¿Por qué me tiro una Tiro una coma O no sé por qué Y este es La hueá mala Listo Entonces Sigamos Ya Esto No lo he probado Y ¿Cuál es la otra Que no he probado? Hay otra Esta cosa tampoco La he probado No sé qué es esto Patruca Las patrucas Creo que no las he probado Creo que no Ya Pan de Pascua Aquí viene el dilema Depende de Cómo les guste El pan de Pascua Creo que nunca he comido Pantrucas El puto pan de Pascua Es maravilloso Es lo mejor del mundo Es Espectacular Pero Tiene que tener todo Si tiene Si tiene frutas Esas frutas Confitadas Y Nueces Y almendras Es Tier S Es Lo más rico Es lo mejor Tiene que tener todo Si no tiene todo Para mí No es pan de Pascua La hueá Es una hueá Obligatoria Tiene que tener Todo El puto pan de Pascua Porque es maravilloso Con todo Completo Completo es tierra El completo Es la maravilla Gastronómica Por excelencia Por excelencia El choripán Es que el choripán Con un buen pebre Es muy bueno El churrasco También Para arriba Esto es lo mejor Charquicán Charquicán Es tier B Tampoco es la mejor Maravillosa Cosa del mundo El pan de Pascua Debe llevar frutas Es obligatorio Que lleve frutas Tiene que llevar Frutas Y nueces Y almendras Y todo Todo El pan de Pascua Debe llevar todo Si no Si no No es pan de Pascua No me vengan Con esas mierdas Esto es arrollado El arrollado Es rico Pero es Al nivel Nivel B Tampoco me 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 muero Por la cuestión ¿Qué más? Los porotos Los porotos Deben llevar Longaniza Regla Fundamental Y Especial Del mundo Si los porotos No llevan longaniza Para mi No son porotos Pero es tier A Totalmente Prieta B ¿Por qué? Porque las prietas Si están bien Pero tampoco es No, no, no Los porotos Deben llevar Longaniza Si los porotos No llevan longaniza No corresponde Deben llevar Su pedazo de longaniza O su bistec Algo Tienen que llevar Algo No pueden estar solos Obligatorio Deben llevar Algo Subnormal Imbécil Que asco Que asco No, no, no Así corresponde La humitas Si la humitas Son A Pero la humitas Si o si Tienen que ir Con tomate Obligación Obligación Con tomate Y un poco De ají El hueón Que coma Humitas Con azúcar No merece Mi respeto La persona Que come Humitas Con azúcar No merece Mi respeto Con tomate Humitas Siempre Con tomate Y con un poquito De ají Espectacular Lo mejor Lo mejor La humitas Que más El terremoto El terremoto El terremoto El terremoto Tiene que llevar Granadina No con Fernet Igual puede ser Pero Una hueá que odio Que hicieron La otra vez Es ponerle Puta menta Puta Menta Al terremoto Y esa hueá Es Asquerosa El terremoto De granadina O Fernet Si te gusta La puta menta Es una mierda Inventada Que no tiene Nenun puto sentido Los chilenitos Oh Los chilenitos Son buenos Ay No Tira Tira Que los chilenitos Son muy ricos Que más Mote con huesillo Tier S Para mi El mote con huesillo Es tier S Totalmente De cabeza No debo preguntar No hay que dar explicaciones El mote con huesillo Es tier S Son hay pillas pasadas Ya Aquí yo voy a Yo voy a Me van a Me van a Me van a Cuestionar Me van a Aquí a Enterrar Y a Crucificar Pero todos Si es comida Chilena Pedrata Pero todos Comen Las Sobespillas Pasadas Calientes Yo Como Las sobespillas Pasadas Frías Para mi Es un Tier S Pero Tienen que Estar Frías Para mi Las sobespillas Pasadas Tienen que Estar Frías Si no No se Comen Si no No se comen No se Que son Calientes Pero a mi Tienen que Estar Frías Veis Trigger me Apoya Son ricas Frías Tienen otro Toque No se Tienen otra Cosa La empanada La empanada De pino De queso Napolitana Del agua Que sea Son maravillosas Así que Es tier S Totalmente Cualquier tipo De empanada Son espectaculares Son maravillosas Las empanadas Sobespillas Las sobespillas Normales Si Un tier A Pero la sobespilla Debe llevar Mostaza Ají Y nada más Solamente Así se comen Las sobespillas O si quiere Algo dulce Le puede echar Manjar Pero las sobespillas Deben llevar Mostaza Y ají Nada más En los hueones Que comen Sobespillas Con ketchup No se merecen La vida Van en contra De la constitución De este país Gente que come Sobespillas Con ketchup No se merece Mi respeto No han probado Las sobespillas ¿Por qué no han probado Las sobespillas Con manjar Son espectaculares Las sobespillas Con manjar Son espectaculares Ustedes no saben Lo que es La combinación De sabores La fritura Con el manjar Es espectacular No saben No saben La gente que compra Que come con ketchup No se merece Mi respeto Con manjar Son Dioses del Olimpo En cuanto al Sabor culinario ¿Qué más? Esto es Carbonada La carbonada Está bien Tampoco soy fanático La paila marina Sí, también No está El pebre El pebre Es espectacular Porque lo puedes Combinar con Todo Es que El del ketchup Es medio Dulce Medio dulzón Entonces El pebre Lo puedes combinar Con todo Así que es tier A El pebre Se puede combinar Con todo Y se puede hacer Con todo Y es espectacular ¿Qué más? Los dulces Los dulces Son A Todos los dulces Chilenos son ricos Todos los dulces Chilenos son ricos Este come pan de pasco Con pebre ¿No les conté? Yo como pan de pasco Con pebre Y me gusta Y es bueno Y si ustedes no lo comen No saben lo que es La comida Ya, de aquí ¿Qué nos queda? El pastel de choclo El pastel de choclo Es tier S El pastel de choclo Es tier S Es espectacular Es lo mejor Es lo mejor De el mundo Por eso estáis conmigo Pero amor Por la chucha Pero Ey Calma señorita Pastel de choclo Es espectacular Y esto ¿Esto qué? Entonces porot Esto no son ¿Esto serán porotos Con mazamorra? Ah no Pueden ser porotos graneados Los porotos graneados No son tan Tan espectaculares Como los porotos normales Porotos con mote Si son porotos con mote No lo he probado Si son porotos Graneados Los pongo en B No lo sé No lo sé No sé qué es No sé qué es Dejémoslo que son porotos graneados Y si son porotos graneados Lo dejo en B Esta sería mi tier list De cosas Esta es la realidad Les guste O no les guste Esta es la realidad Que está impuesta En este país Y si no la siguen No merecen El respeto De la gente Ustedes son Son partidarios Del rechazo Si les gustan Las cosas contrarias A lo que acabo De plantear yo Van en contra De todas las normas Políticas De este país Por favor No más Dejen de estar Con un La venda en los ojos Por favor Por favor Y gracias Tenemos que hablar Otro tier Vamos con otro tier Aquí vamos